Mateo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo le va a todos? Bien. Mateo Blanco es un caminador del barrio Urquiza, Villurquiza, y lo que tiene este barrio, cruzando Pelegrini, cambia las características. Si bien los otros están recorridos por grandes arterias, muy antiguas, donde pasó el trangua, etcétera, etcétera, este barrio designado así, en la década del 30, creo, es muy especial, es un barrio muy especial, lleno de tintas, pero vamos a escucharlo a Mateo, porque es muy interesante. Dale, te habilito. ¿Cómo va? Gracias al museo y a todos por la oportunidad. Bueno, para ubicarnos un poquito, el barrio Villa Urquiza, si vienen por Avenida Godoy, presidente Perón hoy, una vez que a la altura del Distrito Este, ahí es donde arrancaría el barrio. Los límites al norte es Calle Pasco, al oeste Provincias Unidas, Godoy al sur, limitando con Godoy al sur, con barrio Triángulo, al norte limitamos con barrio Belgrano y barrio Azcuénaga, y barrio Godoy al oeste. La particularidad de este barrio, como estaba comentando Ernesto, es que, así como decía Roberto, en barrio Chesortu, a fines de la década del siglo XIX, había quintas, suyales, horno de ladrillo, bueno, ese paisaje nosotros lo teníamos a principio, en los años 30 aproximadamente. El único medio de transporte que teníamos en la zona era el tranvía, que estaba, llegaba hasta la altura del Distrito Este, ahí en el mapa ven, en amarillito, ese de donde está el distrito, era el único, hasta ahí llegaba el tranvía, después no había otra forma de, otro modo de transporte. El barrio surge a partir de, también lo ayudó mucho la avenida Godoy, que antiguamente era el trazado ferroviario del ferrocarril oeste santafesino, que iba hasta la ciudad de Casilda, y la avenida 27 de Febrero, que iba hasta el cementerio La Piedad. A diferencia de los otros barrios, que tenían grandes terratenientes, que loteaban, así como contaba de Ciroche Sortu, de Infanta, Rillaga, acá había un montón de, de pequeños lotes, por eso es que acá, en el mapa este, es como un collage de las diferentes urbanizaciones que se fueron dando. Estas, en los años 30 y años 40, aproximadamente, fueron surgiendo. Entre ellas tenemos Soler y Bertram, La Sociedad del Usente, Propio Hogar, Ángeles González Taylor, la compañía Citer, y Echesur Tus Casas también, obviamente aparecían todos lados, ¿no Roberto? Estaban por todos lados los muchachos. El paisaje que predominaba era de quintas, yuyales, hornos de ladrillos, y eran tierras muy baratas en la zona. ¿Pero por qué? Porque eran muy inundables, y no contaban con la infraestructura. A partir de los años 30, 50, Fabi, si tenés la otra foto, se empezó a urbanizar el barrio, a principio con muy pocas casas, y nada de infraestructura. Ahora vamos a ver una foto, no, no, en la de paisaje, Fabi. Vamos a ver en la otra foto cómo es que había casas exentas en el medio del, totalmente todo campo había. Ahí como ven, esta casa está a la vuelta de mi casa, ahora está exactamente igual que se ve en la foto, es de los años 50. Como se ve ahí, no cuenta ni con alumbrado público, parece que electricidad tampoco hay, porque no hay ni postes, ni nada. Y bueno, fue, el barrio se fue haciendo pulmón con los reclamos de los vecinos que iban, me contaban que iban periódicamente a la municipalidad a reclamar las mejoras. Me surgió un poco la iniciativa de buscar el barrio por, primeramente, por un fascículo que sacó la capital hace unos cuatro años, no sé si lo están viendo ahí, este era el fascículo que sacó la capital, de barrios con historias. Contaba la historia de todos los barrios de la ciudad, bueno, casi todos, porque Villa Urquiza y Barrio Triángulo y algunos más no estaban. Esa inquietud me llevó a recorrer la biblioteca, algunos museos, a ver qué encontrábamos y no había nada. Por eso fue que me puse a buscar información, a hablar con los vecinos y hace poco armé un grupo de Facebook donde aportaban fotos como esta que están viendo. Esta foto es atrás de la Quinta Luciani, que fue una de las últimas quintas que se loteó, que se pasó a urbanizar. Fabi, la otra foto. Ahí vemos, esta foto estaría sacada hoy en lo que es la puerta del Distrito Este, en el cruce de Avenida Godoy 27 de Febrero. A la derecha de la foto es donde está mayormente Barrio Urquiza y a la izquierda es lo que es Barrio Triángulo. Para que recuerde, para que a lo mejor le suene en el paisaje hay una estación de servicios Shell, ahí justo en el triángulo ahora. No sé si alguno lo ubica. Como ven, esto es a principios del siglo XX, de ese año XX, 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 por ahí, no hay nada en la zona. Está totalmente despejada, además que algunas construcciones muy dispersas. la gente compraba los lotes a precios muy baratos y lo primero que se fueron formando, las primeras urbanizaciones se daban en las cortadas. Las manzanas de 100% que tienen toda la ciudad, los loteadores las partían en dos para sacarle mayor rédito. Ahí se ve en el mapa que estábamos mostrando antes cómo cada loteador iba modificando el sentido de... A ver, ahí lo tenemos. Cómo iba modificando el sentido de las cortadas dependiendo quién era el urbanizador. Claro. Fíjate que ahí están marcadas algunas cortadas. Lo primero que se iba urbanizando en la zona era por las cortadas también por tener precio más barato. Claro. Hay... Perdóname que te interrumpa. Sí, sí. Es interesante, muy interesante esto. Hay dos cosas que me parecen fantásticas y que hay que decir. La primera es que el precio de la tierra en Rosario. Había un intendente que decía que era muy barato y que había que comprar las tierras antes que se hiciera, antes que se encabeciera para hacer parte de la tendencia. Después vino Lama y le dio una idea higienista al parte de la tendencia. Ahora que estamos con este tema de la pandemia. Pero fíjense cómo pasan los años y al principio Barrio Chesortu con grandes dimensiones de territorio que tiene Sirio Chesortu. Sirio Chesortu fue un industrial poderosísimo, fue el creador de la industria cerámica en Rosario. O sea, Cerámica Alverdi era el dueño, propietario con otros tres y llegó a ser la industria más grande de Sudamérica. Por otro lado, estos territorios que nos muestra Mateo están muy empequeñecidos. Significa que ya la tierra ha cobrado en Rosario un valor unificado. Si uno se fija en Rosario la dimensión de estos terrenos y va a Victoria cruzando el puente y ve las dimensiones de las casas se van a dar cuenta que, bueno, es increíble cómo Rosario hizo una especulación en tierra y en dinero, ¿no? Eso era. Y hay otra cosa que me interesa. La foto que mostraste de 27 de febrero, esta, esta, esta me parece fantástico. Avenida Godoy fue abierta en 1900 cuando se empezó a ser el Parque de la Independencia. ¿1902? Sí, sí, más o menos, exactamente, sí, 1902 cuando ya se inauguró el Parque de la Independencia, tenés razón. La, la condición fue que esa avenida donde pasaba el ferrocarril que iba a la Candelaria uniera los dos cementerios que estaban dispersos. El cementerio más viejo de Rosario que era de El Salvador y el cementerio bueno, llegando al fondo de este camino el derecho, uno llega al cementerio de la piedad, ¿no? Era también eso bastante interesante, importante, ¿no? Claro, en realidad... Digo porque ustedes tienen los cementerios también en el barrio. El trazado de la avenida Godoy responde a lo que era el trazado del ferrocarril que iba a la Candelaria como decías y avenida 27 de febrero justo que se abre ahí, se abrió aproximadamente en 1910 me parece, es la que llevaba directamente al cementerio porque la única forma de llegar hasta la piedad era a través de calle Mendoza y por provincias unidas. No había otra forma de llegar. Está bien. ¿Algo más en Mateo de este primer bloque? Las otras fotos que faltaban las comentamos un poquito ahí rápido. Ah, buenísimas. Esa foto es a la vuelta de la primera foto que se ve totalmente desolada, ya habían pasado unos 10 años y ahí se ve como el paisaje ya empieza a cambiar un poco. Esto es en la puerta de mi casa, ahora está totalmente cambiado, pero lo que quería mostrar ahí es como todavía, claro, es a la vuelta de esa. Como ya empieza a predominar un poco algunas infraestructuras, se ven algunos caminos como las calles, se ven ya postes eléctricos y ya empiezan a aparecer algunas casas en tan solo 10 años de diferencia, porque esta es de los años 60 y la anterior es del 51 me parece. Pero, contrastando, por ejemplo, esto de los años 60 con, me imagino, con barrio Ascuena o barrio Chesortu es totalmente diferente el paisaje que tenían ellos. ¿Se me escucha? Sí, sí, se me escucha. Sí, quería agregar que ahí en ese momento pasaban dos vías, ahí cruzaban dos vías ferroviarias, que una era la central Córdoba y la otra la de la compañía de Buenos Aires que era la que enganchaba e iba hacia la terminal de Omnibus que era lo que mostró una tacha al principio y que también Roberto lo debe conocer muy bien porque era justamente una de las vías que acabezaba a Chesortu. Claro, muy bueno, muy bueno. Claro, que forman todas las placitas que hay en Chesortu de forma triangular. La paga después lo vemos en algún mapa. Ajá, exactamente. Gracias, Marcelo y Mateo en la primera vuelta esta. Hola Natacha, de vuelta contigo. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho perfectamente. Espero que vos también a mí. Sí, sí. Dale. Bueno, yo había empezado digamos dando una semblanza un poco con estas estampas del lejano oeste de lo que era el paisaje ferroviario y el segundo grupo de imágenes hacen referencia a las fiestas populares. Así que, bueno, vamos a empezar por esta foto que es de las más antiguas, que es una foto también que es del archivo de Vildenbar Benguechea. Esa foto muestra los festejos del 25 de mayo de 1899 en el barrio Vila, que antes era Eloy Palacios y que, como muchos comentaron antes, era una zona que estaba habitada principalmente por quinteros que poblaron el terreno de 91 hectáreas que después en 1889 adquirió María Echagüe de Vila, ¿no? Y que, bueno, la acelerada transformación de eso hizo que pasara de pueblo a unirse, digamos, a lo que fue la ciudad y, bueno, el pueblo que era Eloy Palacios quedó, ese nombre pasó como a formar parte de la historia y se empezó a conocer como barrio Vila, ¿no? esta foto es de 1899 y la que sigue ahí vemos lo que fue la banda 20 de septiembre porque en ese momento en el barrio había un grupo de jóvenes que hacían las reuniones sociales en las casas y estos jóvenes vieron la necesidad de tener que buscar un lugar donde realizar las fiestas y muchos de estos jóvenes que impulsaron lo que fue después la Sociedad de Socorros Mutuos Cosmopolita integraban esta banda que se llamó 20 de septiembre y, bueno, esa Sociedad Cosmopolita se funda el 16 de abril de 1905 con el nombre de Sociedad Cosmopolita Filantrópica y Recreativa y después vamos a ver dos fotos que tienen que ver con los carnavales esta foto es del archivo fotográfico del Museo de la Ciudad y es también de la colección de Vildemar aquí se muestran los pelaguitas que vos podés comentar algo Ernesto sobre la imagen Sí, después querés que la comente ahora en realidad en realidad es una imagen espectacular de un tiempo donde los niños se disfrazaban y con unos ritmos de candombe o sus propias canciones iban y pedían dinero le cantaban una canción a alguna persona y bueno en esta época de carnaval siempre se pedía alguna moneda como se decía una chirola o tire 10 la famosa película entonces quiero decir que el archivo es de Vildemar Bengochea él fue la prestó y nosotros la tenemos ahora en una valija didáctica que es la del carnaval todo el año es carnaval quiero que observen esta imagen porque es increíble increíble los chicos con qué pocas cosas con qué rudimento los pibes pueden hacer bochinche típico de una época y una casa que muestra muy bien los inicios de ese barrio con grandes patios una cosa maravillosa seguís la tacha está buena bueno quiero comentar que un poco para cargar de contenido estas imágenes nosotros hicimos un recorrido de lecturas hay un trabajo de Diego Roldán que se llama imágenes de un juego social y simbólico los carnavales rosarinos entre 1900 y 1945 y sobre ese trabajo bueno cuenta que por ejemplo el carnaval se descentralizó definitivamente en el año 1933 y que la intendencia dejó a los vecinos la organización de los cursos entonces las vecinales prepararon las celebraciones en los barrios y esperaban una gran concurrencia popular en los carnavales del norte en los barrios de talleres refinería ludueña pero bueno la sociedad progresista de barrio Echesorto y las vecinales de la república y Belgrano también organizaron sus cursos con éxito ¿no? y así fue como los carnavales del norte y del oeste se consolidaron y esta imagen sí comentala eso no, no decir que bueno que las fiestas estas fiestas de carnaval se convirtieron en un ritual de identificación y de autoafirmación ¿no? que primero los protagonistas fueron los agentes dominantes y luego bueno la sociedad de masas hizo que se difuminaron un poco los límites entre lo popular y lo culto y que numerosos poblados de de corzos en 1947 digamos ya la sociedad de masas celebró estos rituales ya no como como rituales de inversión ni de distinción sino de autoafirmación comunitaria claro está bueno eso Vildemar Bengochea me contaba que esta imagen está tomada en la década del 50 esto es las cuatro plazas provincias unidas y Mendoza maravilloso con esos camiones con toda la sociedad ahí dando vuelta disfrutando maravilloso ¿hay otra? ¿Natacha? y después bueno la última de esta serie esta foto es del archivo fotográfico de la Escuela de Museología es una orquesta de jazz es de la colección Chiavaza y bueno otro texto que nos ayudó un poco a construir esta semblanza del oeste fue el libro Historia de los Barrios de Rosario de Alberto Campasas que publicó Homo Sapiens en el 97 y bueno allí cuenta como en la década del 40 tomaron mucho impulso los bailes en los clubes sociales y deportivos desde los bailes blancos en la plaza Schuvel digamos hasta el centro progresista el club Echesortu en Atlántica Esformen en el luchador por ejemplo también y que había conjuntos rosarinos que estaban por ejemplo los de Abel Bedrune o Atilio Cabestri y esta es la foto del 56 que cierra de alguna manera este grupo que refiere a las fiestas populares en el lejano oeste La imagen esta ahora le doy lugar a Roberto pero esta es una imagen que ayer precisamente comentábamos con Roberto fíjense en el diseño de lo que es el escenario ¿no? o los sacos de las personas o el personaje que creo creo que es afroamericano creo posiblemente hubo una una primera llegada de brasileños de gente de Brasil para esa época y posiblemente muy asociado esto con el jazz o con los ritmos de bossa nova etc entonces me parece que es muy buena muy buena esta foto muy significativa ¿Puedo hacer una referencia que tiene que ver con esto? Por supuesto también había un grupo Walter Gómez Hace poco yo hice un video en homenaje a él con recortes que me dio el hijo de un famoso músico Yagi Gómez que bueno también integró una de las bandas de rock irreal en los albores de rock progresivo también de Chesorti bueno y esta banda imaginen una época yo digo días de radio donde no había televisión donde la gente se vinculaba en los clubes por ahí nuestros padres que son un poquito más viejos nosotros se conocieron en los clubes era otro mundo ¿no? Me dice a Mancay interesante mi bisabuelo estaba en la banda 20 de septiembre esto es lo bueno cuando nosotros largamos estas conversaciones y charlamos y aparece la gente comentando estas cosas a mí me llena de alegría Roberto totalmente muy interesante sigamos sigamos la senda sigamos la senda de Lechesorti bueno vamos a hacer una especie de mix de cosas para que no sea aburrido el barrio arranca siendo un arrabal de un rosario antiguo y la expansión de la ciudad lo terminó convirtiendo en un barrio meridional arrancó siendo un poquito británico y terminó siendo italiano yo digo que es un poco terminó terminó generando un montón de cultura en un barrio es una vastedad de 4,4 kilómetros cuadrados 235 manzanas cortadas cortada por la cortada Marcos Paz según un cuento de Fontana Rosa es más larga que la muralla china y se ve desde el espacio es un barrio que tiene muy buenas escuelas universidades unos clubes formidables la calle Mendoza desde la calle Paraná hasta la calle Avenida Francia es un negocio tras de otro la gente de Chessortu se resiste de ir al centro todo lo consigue en el barrio y eso ha generado en el barrio un gran sentido de pertenencia hablábamos de Jules el primer clásico rosarino se juega puertas adentro de Plaza Jules de la era no profesional de 1906 la leyenda de leprosos y canallas surge por una colecta en el hospital Carrasco donde bueno los de Jules jugaron para ayudar al leprosario y quedaron como leprosos y los de Rosario Central quedaron como canallas porque se rehusaron gran parte de la trova rosarina surge en el barrio la leyenda de Pablo el Internador por ejemplo bueno hay un montón de sucesos que pasaron en ese barrio donde no hay focos ni de pobreza ni de riqueza un barrio gringo el primer loteo se hizo sobre la cortada Marcos Paz porque las locas eran más baratas entonces bueno esos terratenientes que si bien obraban obviamente por conveniencia también facilitaban para que la gente se pudiera construir sus casas en un principio era la tipología chorizo Arrillaga construye esa serie de casas que están todas las casas si uno las ve desde el satélite las casas fueron absorbidas porque tienen en todo su perímetro un patio entonces empezaron a construir alrededor quedaron dos o tres más o menos intactas las demás están absorbidas investigando encontramos una casa brillada importante donde vivía Claudio Lorenzo Newell que no es otro que el hijo de Isaac el que fundó el club muy amigo de Colin Calder otro criquetero del club Plaza Juve que es el fundador de Rosario Central así que los primeros partidos de tenis se jugaron en Plaza Juve antes que se fundara el Buenos Aires Land Tennis y la primera justa de natación se hace en la primera centenaria de Plaza Juve así que un poquito era contarle esa reseña como ese arrabal termina siendo yo digo yo digo el corazón de la ciudad esa foto esa foto aérea Roberto está coloreada por supuesto ¿de qué año es aproximadamente? la coloreé yo no 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 1935 1935 si ustedes ve abajo se ve la estación de trenes se ve una calle Córdoba de doble mano eso es lo que te iba a decir está muy bueno lo que me marcaste ayer porque si se fijan a la izquierda casi llegando a la izquierda de la imagen hay una mano que va hacia el centro y pasando Plaza Juve a la derecha hay otro automóvil que va para el oeste lo que significa que tenía doble traza la calle y por supuesto que hasta el año 60 calle Córdoba no había peatonal no había nada los autos circulaban hasta el centro derecho ¿no? hasta el monumento a la bandera si señor bueno ahí en la foto se ve que las construcciones de las instalaciones del club todavía no estaban hechas se ven todas canchas de tenis una cancha de fútbol grande el club se fue consolidando también con el tiempo ¿no? se ven las ten houses jewels bueno era un barrio de todas casas todas casas bajas hasta que en 1969 empiezan a construir los primeros edificios bueno al comienzo de los 70 hay como una idea de modernidad yo digo tardía llegó tarde acá compramos el rascacielo tarde ¿no? nos fuimos al bolsón cuando el equipismo había desaparecido bueno un poco un poco se repite esto hicimos un trabajo sobre defensa del patrimonio como la ciudad en general se fue homogeneizando con un montón de edificios ¿no? que fueron proliferando y muchas de estas construcciones bajas que por ahí después de Avellaneda se siguen manteniendo en este lado de Chesortu han sido reemplazadas es un poquito una pena está bien ¿hay alguna otra imagen que quieras mostrar? Fabián a ver si hay otra imagen ah esta es muy buena esta esta es 19.30 un poco atrás la anterior ¿qué querés ver? ¿la capilla? era la capilla esta esta es muy buena porque vos estabas con el tema de la destrucción es un tema tremendo la destrucción del patrimonio arquitectónico bueno este es un ejemplo esto está está basito en la calle Alcina en 125 más o menos al frente de lo que ahora es el Coto ¿no? y si ustedes ven en la foto de atrás está el edificio Asillo 1 en lo que oéticamente se llama la esquina del viento bueno en este lugar esto era una mansión de un tal Romero que fue construida allá por 1914 una mansión pintoresquista bueno fue derribada en 1970 1971 para construir el edificio Asillo 2 y su galería Alcina que engancha con la galería Mendoza también llamada Galería Z ¿no? y también con un edificio que genera una anomalía que es el edificio Asillo 3 uno se pregunta ¿por qué? ¿no? ¿por qué hacer un edificio en medio de la nada? ¿no? bueno se ve que se podía y se hizo son cosas increíbles aparte estaba en perfecto estado de conservación no es que se venía abajo es decir se compró se vendió y se procedió aparte como pasó en un montón de lugares es interesante es interesante porque quedan muchas casas todavía no tantas pero en Rosario con algo de impronta muy parecida a la de Ángel Guido o sea esta función de muerte del arte hispanoamericano esto es el elemento de la corriente es importante Rosario lo tiene sí así hace simplificación el pintoresquismo hace como una especie de simplificación de algunos entonces se ven hay una casa en la cuenaga que también es muy parecida que tiene pequeños es como una es una es una simplificación muy bonita bueno esto que vemos es la iglesia San Francisco Solano que tuvo sus diferentes etapas de construcción ahí adelante se ve un quiostito de Bajo Chiorco un surtidor un surtidor de nafta ¿no? bueno el barrio en esa época no tenía no tenía la forestación que hay ahora ¿no? hay otra foto posterior ¿se puede ver la otra foto? bueno esta es la clínica el sanatorio del doctor Cufia donde hoy está construido un edificio con la galería Ciro adentro se siguen manteniendo adentro los locales de la galería eran los consultorios de este lugar el el doctor Cufia era también un filantro porque ayudaba a mucha gente y este sanatorio tenía profesionales excelentes a ver si se ve lo mejor me llamó la atención lo de la esquina del viento que se ve ahí ¿por qué se llama así? es toda una historia ¿no? hay una parte poética que un poco la que tengo yo bueno bueno el edificio asiso 3 está dispuesto hacia el corazón de la manzana en una forma panorámica muy extraña orientado hacia el este y dándole la espalda a la calle Mendoza ¿qué pasaría si construyen ahí adelante? bueno los departamentos pasarían a estar regalados bueno esa gran mole de casi 17 pisos en el medio de un barrio chato inexplicable para el año que se construyó genera como una especie de encajonamiento y hace que haya mucho viento en la esquina de Castellanos y de Mendoza bueno ahí si la clase que se pasa por ahí ahí en la esquina del viento donde aparecian huracanes donde hay una logia de novios abandonados que esperan acá así que bueno están también los descifradores de huracanes que tiran avioncitos y estudian las trayectorias de los aviones bueno en el barrio Chesortu está lleno de todo ese tipo de logias poco inventadas ¿no? y bueno yo digo que Chesortu tiene un gran sentido de pertenencia y es un lugar donde habitan duendes una de las logias que hay no son las de los separatistas te habías dicho bueno eso es una historia quiero aclarar que todo es todo lo cuento lo cuento rápido lo cuento rápido para no no acaparar saqué una foto de una especie de palo borracho jacarandá no sé qué árboles detrás de famosa concesionaria que está en la calle Córdoba y Avellaneda una señora me amonestó me dijo usted sacó una foto de algo que está fuera del banco y otro señor enojado todo en el Facebook ¿no? dice el Chesortu puro puso esa palabra está desde Avellaneda hacia el centro y yo dije acá hay una defensa tribal ¿qué pasa? ¿defienden? ¿qué es que estamos defendiendo? bueno entonces se me ocurrió escribir como una especie de realismo mágico otra forma de abordar y hablar del barrio que existía una logia secreta que defendía los límites del barrio que eran los fronteristas y que se reunían de noche en el entrepiso del abandonado cine de palacio de Chesortu y trazaban bitácoras para defender que los soldados artesanales no salieran del barrio apostaban sentinelas y que estaban en una especie de pelea casi bíblica con otro grupo una comunidad los integristas que al revés querían que el barrio Chesortu fuera todo el mundo gente que vandalizaba los carteles para que se perdieran y querían que Chesortu puse esa pavada un delirio y como si fuera una fantasía autocumplida la gente asumía roles decía yo soy fronterista yo soy integrista y bueno evidentemente las pavadas que uno escribe tal vez sea como una especie de antena donde uno observa cosas que pasan y a lo largo del tiempo fueron apareciendo logias que representaban a esa especie de sentido y bueno hay muchas anécdotas de esas pero no quiero acaparar gracias Roberto esas anécdotas son muy piolas porque traen la idiosincrasia de un barrio pero no todos no todos son de esa manera como los pintan la sociabilidad es un tema para charlar otra vez chau Gracias por ver el video.